Un joven de 19 años de edad fue detenido cuando se daba a la fuga al ser sorprendido tratándose de robar una parrilla del drenaje en plena avenida Justo Sierra Méndez de Escárcega. Los testigos pensaron que una de las ruedas de su vehículo se había atorado en las rendijas, pero grande fue su sorpresa al ver que luchaba para subir el fierro a la unidad, por lo que dieron aviso a la policía y fue detenido metros más adelante. ¡Gracias!